Estamos acá en Almirante Brown, la verdad que feliz, en otro establecimiento educativo que tiene que ver con la educación pública y gratuita de calidad que nos ofrece este gobierno nacional a través de esta gran inversión que tiene que ver en aulas digitales móviles, que tiene que ver con la entrega de libros. 16 escuelas han recibido hoy en Almirante Brown. Estamos muy felices de estar con nuestros seres anónimos, con nuestros docentes que trabajan no solamente en la educación de nuestros hijos, sino en la reconstrucción de este tejido social que durante más de dos décadas estuvo abandonado. Para nosotros Almirante Brown forma parte de los 135 distritos de esta provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos trabajar incansablemente por los vecinos y por la gente de nuestra provincia. Esto es lo que hace este gobierno nacional, que incluye la enorme mayoría de los argentinos. Nosotros somos el Frente para la Victoria, un espacio coherente, leal, que viene transformando a la Argentina, que no cambiamos en ningún momento nuestra forma de pensar. Queremos incluir a esta enorme mayoría de los argentinos, principalmente seguirle devolviendo derechos y darle igualdad de oportunidades a todos. Este es un distrito que en los últimos años ha formado parte de este proyecto nacional y de proyecto de provincia de Buenos Aires y realmente nos ha ido muy bien. Almirante Brown ha cambiado mucho. Y nosotros, para adelante, no importa los compañeros que definieron por cuestiones personales, tal vez, irse de este proyecto. Nosotros somos respetuosos, somos leales, como decía recién Martín Insaurralde, y nosotros estamos convencidos de que, siendo parte de este proyecto de país, de este proyecto de provincia, es como le va a ir mejor a nuestros vecinos de cada una de las localidades de Almirante Brown. Ha sido fácil, realmente, en los últimos años, ser un buen intendente. Todos aquellos que quisieron ser buen intendente se pudo hacer, y esto tiene que ver con las políticas nacionales, con las políticas provinciales. Entonces, nosotros estamos convencidos de que no hay personalidades, no hay magos. La única forma de resolver los problemas de la gente tiene que ver con la posibilidad de trabajar todos en forma colectiva.